¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es este callejón que estamos viendo aquí? Mírenlos aquí, que están en la necesidad. No podemos dejarlo atrás. Señor Presidente, tome cáite en el asunto, que usted es un hombre serio. Luego nos comprometió varias cosas y nos las está cumpliendo. Así que yo necesito, Rafael Salazar, como ingeniero y señor Presidente de la República, que no nos dejen este callejón, que da pena, da pena cuando esta gente llueve por ahí, que es tronchando completamente y estamos en la necesidad. No nos dejen hacia atrás, que ustedes lo están viendo aquí. Exigimos que nos arreglen el callejón. También, cuando dieron el primer picazo aquí, que tuvimos la reunión en la alcaldía, algunos de los que están presentes, ofrecieron un 25% para que no se quedara ningún callejón sin hacer. Incluso si había una calle en mal condición, había una persona encargada para que la hicieran, o sea, que la hicieran bien y que no se quedara ninguna calle ni ningún callejón por hacer. Con ese 25% que iban a dar, aparte de lo que la comunidad había pedido para que se hiciera todo. Pero he hablado con el ingeniero, he hablado con Fidel, que es el encargado de la zona aquí, y no me dan respuesta. Me dicen que eso está en veremos, que ellos no pueden decir ni que sí ni que no. Entonces, estamos aquí en la lucha para ver qué se puede hacer, todos unidos aquí en Pinalito. Y para, o sea, vamos a luchar hasta el final, que no se puede quedar el callejón, ningún callejón se puede quedar. Y este es el único en Pinalito entero que se va a quedar. Porque todos los callejones, la Saullama, la Pirina y todo, incluso me dijeron que está en el cerro, que no estaban incluidos, lo van a hacer. Y no puede ser que nosotros que estemos aquí en el frente de Pinalito, frente al parque, donde conectamos con la calle principal, a nosotros nos dejen. ¿Qué le gusta reclamándole al ingeniero? Desde el inicio, desde el primer día que dieron el primer Picasso aquí, que hicieron la reunión, que vino Rafael Salazar, Flora, y cuántas más personas hablamos con el ingeniero, y dijeron que sí, que aquí no se podía quedar. Incluso dejaron a alguna persona encargada, como el presidente de la asamblea, y cuántas personas más, encargadas de vigilar la obra, pero ninguno han dado la cara. Aquí solamente dos personas dieron la cara, que fue Solange y una de las avillas, y otro que se llama Fe, algo así que se llama, y Gallito le dicen. ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Suscríbete al canal!